Los hechos se presentaron en finca Punta Arenas en Piedras Blancas de Osa la noche del domingo. Un joven identificado con el apellido Rosales, de 20 años, fue atendido con heridas de arma blanca en la zona del abdomen y el pecho. La investigación de Oijota lleva una línea de que esta situación se produjo por una riña, donde participó Rosales con otro hombre. El herido fue llevado al Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa, donde fue atendido de sus múltiples heridas. El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.